Hola, ¿qué tal amigos de El Capitán? Yo soy David García, aquí en nuestra ocasión con la emblemática de Emi Benítez Hernández para la inauguración de la oficina de la oficina nacional de intercambios que honra a los cantantes y actores que se basaron en el perro en esta vida. Una vez que nos toca poner un altar de esta magnitud de fuera de la ANDI, siempre en la ANDI tenemos nuestro altar a nuestros compañeros que se fueron este año y ahora pues no es más, ampliamos el espectro en el sentido de que a todos los actores que han pasado por la ANDI que han formado parte de esta agrupación maravillosa es un recuerdo. ¿Dónde? Pues es mejor que aquí, en la fortaleza. Además, el actor José Lías Moreno, presidente de la ANDI recordó algunos de los momentos significativos de su vida en este lugar. Esta casa significa muchísimo. Yo aquí jugué de niño cuando venían a filmar aquí con mi papá luego me tocó hacer una telenovela y se vuelve así como, pues eso, una fortaleza de lo que es el séptimo arte del cine mexicano una época maravillosa, la época de oro pues aquí están casi todos en el altar espero que sería divertidísimo venir este dos a celebrar con todos ellos y pues si van a ser aquí va a ser un reventón de tequila delicioso pero aquí estamos honrando a todas nuestra gente y qué mejor que en la casa de un amigo que se vuelva esto una fiesta familiar ahorita que iba recorriendo y viendo las fotos pues era una fiesta familiar aquí estuvieron ellos en vida muchas veces en pachangas divertidísimos cantando, tomando tequila pues qué mejor que ahora volverlos a contar Incluso, el nieto del indio Fernández, Emilio Quetzalcoatl contó lo importante que es para él que la ANDI decidió poner por primera vez ofrenda en esta casa Bueno, esta ofrenda es muy importante porque es hacia nuestros difuntos llevamos 30 años haciéndolas aquí en la casa del indio en mi casa y se empezó ahora porque la gente quería visitar la casa entonces para los niños es muy difícil hablarles de arte y se le ocurrió a mi madre empezar a hacer las ofrendas y empezamos con ofrendas para las mascotas para que los niños pusieran una ofrenda a sus animalitos y se interesaran en nuestras tradiciones se fue agrandando obviamente las que poníamos era mi abuelo, el indio Fernández y se fue creciendo y creciendo y creciendo hasta el día de hoy y la gente nos visita cada vez más ya son 30 años está la casa de Lolo Olmedo la de Frida Kahlo y ya nos exigen casi casi la gente del pueblo y todos que abramos para que puedan visitarla así que ya lo saben amigos del Capitalino no se puede perder la oportunidad de visitar esta ofrenda que estará aquí en la casa de Emilio Nino Fernández del 28 de octubre al 28 de noviembre soy Ingrid García y no olviden seguirnos en todas nuestras redes como RoboMX Capitalino hasta la próxima